Es un privilegio compartir el versículo del día que se encuentra en Deuteronomio 31, versículo 6. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. En el contexto de este capítulo, un gran líder Moisés se encuentra entregando la aposta a la siguiente generación y en medio de eso, Él desafía al pueblo de Israel con esta afirmación, esfuércate y cobra ánimo. Tal vez como el pueblo de Israel en ese momento tú estás a la expectativa de cumplir algo importante en tu vida, que bien puedes llamar la tierra prometida, pero también enfrentas desafíos, dificultades que te impiden lograr lo que quieres lograr. Así que hoy esta palabra resuena a los oídos, no temas ni tengas miedo de ellos. Y ellos en ese momento eran enemigos del pueblo, pero hoy puede ser enfermedad, escasez, relaciones difíciles, dificultades económicas, en fin, lo que sea. Pero el Señor marcha contigo. Al leer este pasaje puedo usar mi imaginación y aplicarlo a mi vida. Pienso que soy una escaladora que voy ascendiendo con mucha dificultad en una montaña que está muy elevada. Pero detrás de mí viene mi entrenador, y ese entrenador es el Dios Santísimo, el que me protege de caer, de resbalarme. Así que en medio de lo que tú estés viviendo, Él te protege. La parte final de este versículo no te cuelga una verdad extraordinaria. Él no te dejará ni te desamparará. Dios es fiel en cada circunstancia. Aquí, así que sé fuerte, valiente, levántate, porque Dios está contigo. Dios te... ¡Muchos celebanos!